Después de unos días de haber terminado el Black Friday, pues bueno, me ha llegado un pedido que hice especialmente para mejorar pues tanto la... No voy a decir que la calidad, pero sí la comodidad con la cual yo hago esto que me dedico a hacer videos aquí en YouTube. Ya tenía mucho tiempo queriendo cambiar estos bellísimos y bonitos y modernos audífonos que están viendo ya en el título del video. Ya era hora de cambiarlos, yo estuve por dos años, yo creo que dos años con los mismos audífonos, usándolos casi todos los días. Son unos de la marca HyperX, tienen el unboxing en el canal y pues bueno, voy a empezar a traer reviews y unboxing más seguidos de lo que me vaya comprando para cosas del canal. Para ir agarrando experiencia para cuando tarde o temprano lleguemos a que nos quieran empezar a patrocinar. Que dejenme abrir la caja. Soy muy fuerte, no es que ya tuviera yo las cosas preparadas. Y pues bueno, aquí están los nuevos audífonos. Son los Logitech Artemis Spectrum G933. Estuve haciendo mucho tiempo investigación de qué audífonos poderme comprar. Y pues bueno, uno de mis requisitos era que ya estaba cansado de los cables, entonces quería mejorar la comodidad. Por eso les digo, la comodidad de mi trabajo sin cables. Decidirme por la versión de Logitech Artemis inalámbrico. Hay dos versiones, está la alámbrica, que es la de cable, y está la inalámbrica, que es esta, que es un poco más elevada el precio. Pero yo creo que realmente va a valer la pena por la comodidad que voy a tener al momento de estar trabajando. Tanto en directos, como en videos cuando estoy editando, que digo ya, hasta aquí me puedo mover con la silla e irme a tomar por un tecito a la cocina. Por eso decidí unos inalámbricos. Ahora, tienen cosas muy, muy, muy interesantes. Déjenme levantar un poco la cámara, estoy grabando con la webcam porque así soy de pro. Bueno, son inalámbricos, tienen sonido envolvente 7.1. Y aquí tienen un poco más de especificaciones de lo que tiene de respuesta de frecuencia y de micrófono y todo. Están muy, muy, muy bien. Aquí tienen un poco más de especificaciones. Por si alguno está interesado en comprarse unos nuevos audífonos, yo creo que estos pueden ser una muy buena adición para tu catálogo. Perdón por agarrarlo chueco, pero es que es la primera vez que grabo esto. Es lo mismo que estaba del otro lado. Entonces, pues bueno, voy a abrir lo que viene siendo la caja. Ya está todo, los sellos ya están despegados. Para que esto sea un poco más sencillo. Aquí adentro, pues nada, tenemos simplemente el logo de la marca Logitech. Y, pues bueno, estos vendrían siendo los audífonos. Ahorita creo que no se alcanzan a ver absolutamente nada. Ok, entonces déjenme le quito esta plaquita. A ver, agarro los audífonos. La verdad es que la caja es de muy buena calidad, eh. O sea, si me lo hubieran mandado sin meterle empaques, de todos modos yo creo que se hubiera protegido bien porque está resistente. Déjenme saco de aquí los audífonos. Y vamos a revisar rápidamente los componentes, los cables que trae. Trae tres tipos de cable. Trae cable USB. Cable 3.5 milímetros de doble entrada de jack para teléfonos. Y tiene un cable RCA que la verdad yo no sé para qué sirva. Si alguien sabe de componentes musicales o algo así. Pues bueno, les agradecería que me dijeran para qué es el RCA. Ok, aquí están los tres juegos de cables. Tenemos el primero, déjenme lo abro. Ok. Este es el jack para celulares. Porque algo que me gustó de estos audífonos es que son multiplataforma. Puedes usarlo tanto en Windows 10, Windows 8, Windows 7. Como para Play 4, Xbox One y celulares. Entonces pues tiene la entrada. A ver si se enfoca. Tiene esta, la mítica entrada. ¿Por qué enfoca mi mano y no enfoca lo que quiero que enfoque? Qué buena webcam. Muy bien. Y luego aparte tiene un control muy sencillo que es para poner pausa. Yo creo que es cuando estás escuchando. A ver si logro enfocarlo. ¿Vas a enfocar? Bueno, aquí tiene un botón para poner pausa. Yo creo que para la canción que estás escuchando o alguna llamada. O sea, tiene aquí para mutear el micrófono. Y luego tiene otro botón acá. Que en realidad no sé para qué sirva. Pero a ver si pueden verla. A ver. A ver si pueden ver el icono que tiene por ahí. A ver si se enfoca. Vean que tiene eso. Yo creo que es para solamente usar los audífonos. Y si lo tienes con el micrófono, también usas el micrófono al mismo tiempo. No sé muy bien. Pero bueno, si alguien sabe, pues puede también dejarlo por los comentarios. Y luego tiene otro como... Otro tipo de entrada también. Un poco más protegida. No sé. Posiblemente sea para otro tipo de... O sea, es un jack también. Que se conecta. Es como... No sé. Tal vez sea otro tipo de tamaño esta entrada. Posiblemente no es la 3.5. Ha de ser un poco más grande. Pero bueno. Es un adaptador que tiene. Luego tenemos aquí el cable. Ay, no manches. Me pasé de lanza. Ya rompí la bolsa. Bueno. Este que es el RC... ¿Cómo se llama este? El RCA. El cable RCA. Este es el cable que yo no sé para qué sirva. Pero bueno. También tiene uno que también tiene entrada de jack. Cable RCA. Y luego tenemos por aquí el cable. Pues yo creo que es el más importante para mí. Que es el cable de USB. Con el cual voy a estar recargando la batería de los audífonos. De los headset. Y algo que me gusta de estos cables es que vienen como tipo trenzados. A ver si se enfocan. Que obviamente es para que si tienes algún jaloneo del cable o algo por el estilo. Te aguante más las entradas y todo. Se ven muy resistentes. Y pues está bonito. Tienen muy buena calidad los cables y todo. Se nota que si le echaron empeño. Y luego tenemos por aquí. Como un pequeño mapeo de cómo están todas las cosas de los cascos. Y bueno. Aquí están los audífonos 100% inalámbricos. Que era de verdad una de las cosas que yo más quería. Que fueran inalámbricos. Y la verdad de peso si se sienten un poco más pesados que los que yo tenía. También son ajustables al tamaño de tu cabeza. Si tienes cabeza de huevo. Pues te pueden entrar perfectamente. Yo que soy de cabeza de chícharo. Pues me quedan muy bien. Porque soy de cabecita chiquita. Pero la de arriba. La de abajo no importa. Luego tenemos aquí. Tres botones programables supongo. Tenemos el botón de encendido. Se echa para arriba. Y luego. ¡Vualá! Tiene lucecitas. Esto es gamer. Todos los artefactos que tengan lucecitas LED son gamer. No puede ser gamer si no tiene lucecitas. Esto es para que lo sepan todos ustedes. Creo que. Ah no. Ok. Pensé que no tenían tanta pila. Tienen tres botones programables. A ver si logra enfocar por las luces. Bueno. Tiene este botón. Este botón. Y este botón. Son tres botones. Son tres botones programables. Estos tres. Luego aquí tenemos el botón para silenciar el micrófono. Este que está aquí. A ver si logras enfocar. Como que quiere. Como que quiere. Bueno. No importa. Y luego aquí tiene esta ruedita. Que es para controlar el volumen. Pues yo creo que del escritorio. De la música. Del juego. De lo que le quieras mover. Pues bueno. Esta ruedita debe servir. Y otra cosa que también hicieron comprarme estos. Es que normalmente cuando yo acababa de editar. O en un directo. Cuando me cansaba de tener los audífonos. Tenía que quitármelos. Y dejarlos sobre la mesa. Y estos simplemente los doblas. Y se recargan en tu pecho. Entonces ya no tienes que andar agarrándolos. Tirándolos. Poniéndolos. Subiéndolos. Y haciéndole malabar y medio. Ahora simplemente te los recargas en el cuello. Y pues más cómodo. Cuando los ocupas los agarras. Y te los vuelves a poner en su lugar. Y así. Y luego también estoy viendo que. Por aquí está el micrófono. También otra cosa muy buena. Es que es totalmente retráctil el micrófono. Y creo que se estira. También se estira el micrófono. También esto creo que se puede doblar. Entonces esto es para el gusto del consumidor. Yo realmente no los voy. Yo no voy a usar el micrófono. Porque tengo el. Que uso para grabar. Pero bueno. Es bonito que tengan. Una cosa más. Y luego por aquí. Tienen lo que es la batería. Está aquí marcado. Esto se despega. Y aquí está la batería. Ah perdón. Está este USB. A ver. Ok. Está este USB. Que supongo que conectando. Este USB a la computadora. Lo va. Lo va. Va a reconocer. Los. ¿Cómo se llaman? Los. Los. Los audífonos. Que se me olvida la palabra. Entonces están guardados detrás de esta. De esta compuerta. Que están con imanes. Como se pueden dar cuenta por ahí. Tienen imanes. A ver si. Pero ¿por qué no enfocas? De verdad cámara. Como que nomás enfocas cosas bonitas. O sea mi cara. Y bueno. Es. Y. Y. De este lado. ¿Qué es lo que tendrá? Ok. De este lado. Tiene la batería. Del otro lado. Tiene lo que es el enchufe. O bueno. El USB para la computadora. Así que pues bueno. Vámonos a la pantalla de la computadora. A ver qué pasa cuando conecto los. El USB. Si sale algún panel o algo. Para configurar los audífonos. Ok. Ya una vez dentro de la computadora. Aquí tengo el USB. Que. Pues voy a enchufar. Para ver si sale algún. Alguna cosa que no sepa. Un configurador o algo así. Ok. Ya los enchufé. Y pues a ver. Ok. Me apareció aquí. Que tienen. Ok. Ya detectaron los. Los audífonos. Ok. Ya está listo para utilizarse. De hecho aquí salen. Ya Logitech. Aquí están. Perfecto. Y pues. No sé si tienen que hacer. Algún tipo de configuración. De audio o algo así. Lo que sí les puedo decir. Me los voy a probar. En este preciso momento. Y les voy a decir. Qué me parece. Al tener los puestos. Si están un poco. Más pesados. Que los que tenía. Y de hecho. Como son nuevos. Pues obviamente. Aprietan. Porque los otros. Ya no apretaban. Estos aprietan. Y la verdad. Parece que no. Pero posiblemente. Si tienen. Muy buena cancelación. De ruido. Ya sería. Nomás que los configurara. Así que les voy a dar. Un corte. Y voy a configurar. Estos audífonos. Para poder tener audio aquí. Ok. Me encontré. Con que tengo que ir. A la página de Logitech. Y descargar. Lo que viene siendo. El gaming software. Que es. Yo creo que para terminar. De configurar. El tipo de sonido. Entonces voy a descargarlo. La verdad. Ya llevo. Que será. Unos 10 minutos. Con ellos. Y ya me acostumbré. Creo que están. Están mucho más livianos. Que los. Creo que están. Muchos más livianos. Que los que tenía. La verdad. Están muy cómodos. Yo creo que iban a estar pesados. Pero no. Están. Están. Súper bien. Súper cómodos. Se aprietan bastante bien. Sin cansarte. Porque hay unos. Que me cansaban. Aquí arriba de la cabeza. Ustedes no me están viendo. Pero en la parte de arriba. De la cabeza. Donde va la diadema. Donde pues descansa todo el peso. Me lastimaba. Y estos están muy bien acolchados. La verdad. Muy bien. Muy bien. 10. Y si fijan. Estoy moviendo el volumen. Ok. Está bien. Ok. Vamos a darle en siguiente. Una hora después. Ok. Una vez reiniciada la computadora. Te abre esta ventana. Supongo que va a ser. Screen sampler. No sé qué quiera decir esto. Vamos a darle. Ok. Aquí están los audífonos. Quedan 6 horas de batería. Vienen todas cargadas. No sé en realidad qué sea. Ni para qué sirva esto. No sé qué sea el overwatch. La configuración. Aquí tienes los de controlar las luces a los audífonos. Aquí tenemos ciclo de colores. Masajos para la luz. Para el ahorro de baterías. Esto es para la configuración de las teclas. Ok. Me está detectando todos los juegos que tengo. Mira. Está bien loco. No me detectó todos. Pero me detectó algunos. Ok. Entonces le damos a aceptar. Supongo. Ok. Esto es como. Por cada juego. Como que te da las teclas. Mira. Te va configurando. Dependiendo del juego. Ok. Esto está. Yo creo que es para los teclados. Y luego tenemos la casita. Que no sé en realidad para qué sirva. Ok. Esto es lo que se descargó. Y aquí está el ecualizador. Y tú pones el tipo de juego que quieres. Por ejemplo. El micrófono. Está silenciado. Entonces le puedo ir subiendo. Le puedo bajar. Ok. Está interesante. Los decibeles y todo. Y aquí puedes ir viendo. Dependiendo. Si vas a jugar FPS. Pues lo vas subiendo. Para poder escuchar. Otro tipo de pisadas. O más ruidos. O cosas así. Entonces está bastante interesante. Ya será que luego le meta. Unos cuantos minutos. Para estudiar el ecualizador de Logitech. Pues bueno. Eso sería todo. Estas son las reviews. Y aquí está el sonido envolvente. El DTS. Super estéreo front. Y puedes. Creo que. Te deja como que escucharlas. A ver. Hola. Qué loco. O sea. Yo escucho. Que escucho que me hablan. Está hablando aquí. Aquí. Qué loco. Escucho de este lado. Alá, alá. Para eso esta cinemática de cine. Y todo el pedo, eh. Qué loco. Ok. Le bajé el volumen. Porque yo lo escucho realmente fuerte. Está nice. Está nice, wey. Esto para ver unas películas. Te debe de dar unos cuantos. Muy ricos, eh. Muy ricos. Se escucha. Se escuchan muy bien. Ya los quiero probar en juegos. A ver qué tal están. Y la verdad. Lo que tengo. Probándolos. Ya me gustaron. Ya después. En unos cuantos días. En un directo. Algo así. Les comentaré. Qué opino yo del sonido de estos audífonos. Pero la verdad. De momento materiales muy buenos. Audio excelente. Ya le activé el surround. Se escucha súper bien. El WG. Tiene WG digital. Y el surround. Entonces está súper bien. Increíble. Increíble. Me gustaron mucho estos audífonos. Se los recomiendo a todos. Los compré por Amazon. Y pueden cazar una muy buena oferta por Amazon. Yo les recomiendo comprar por Amazon. Siempre me han llegado bien las cosas. Pues nada. Espero que les haya gustado este video. Y si estabas pensando en comprarte algún accesorio. Para mejorar tanto tus audífonos normales. O te quieres dedicar a jugar mucho tiempo. Pues estos audífonos son muy buenos. Porque ni siquiera se siente cansada la cabeza. Así que pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Fin de la transmisión.